A ver, dale caña, dale por ahí a la derecha. Sí, sí, revive los enemigos, claro. Es una tortura china esta. Que sepáis que me ha puesto este aquí al sol, estoy sudando como un... Puto cerdo. Y encima, las puertas que has abierto ahora te salen enemigos a tocar los cojones. Por suerte no se ha abierto todas, pero esas manos que había, por ahí a la izquierda, un juego enemigo. Ah, bueno, eso no hice yo, no tenía todavía suficiente experiencia en la saga. Pero por ahí no era. Oye, tú ya tienes más experiencia en la saga que pasas de todo. Es que al final si no... Eso te vas aprendiendo. Bueno, ¿qué te parece el laberinto? Está bien, eh. Laberíntico, o sea... ¿No te parece...? Sí, lo que me sobrero que te digo. Y tampoco no hay ningún objeto que sea una antorchita. ¿Vas por ahí por el caminito? Una antorchita para... No. Entonces aquí, atento ahí a la derecha, creo que eran esas puertas. Esta no había abierto. No, y no la podías abrir porque has cogido la llave para abrirla. Me parece un diseño increíble este. Es de los mejores niveles que hay de la saga souls, eh. Pero es muy incómodo, eh. La verdad es que es un nivel... Imagínate estar muriendo, te vuelven a salir los enemigos, te haces la picha de un lío. Miren estos pesados. Miren estos pesados. ¡Muere! Pesados, eso. Pesados. Bueno, esta puerta tiene buena pinta. Trancar el portón. ¡Hombre! Esto me suena. Un instante es por otro lado. Tú no dices nada, eso es bueno. No, estoy un poco desorientado, pero creo... Pero va bien, va bien. Vamos a ver. Aquí sufrí... Me hubiera gustado que sufrieras, pero es que hubiera salido un vídeo tan, tan largo... Que... Bueno, aquí tenemos una torrecita. Y una niebla, amigos. No vamos tan mal. Espera, para, para, para. ¿Qué tenemos ahí? La ballesta. Solo. Y aquí a la izquierda, detrás tuyo, un camino... Y también un camino por delante. Entonces, bueno, dale aquí... Y desactiva el mecanismo de la ballesta por detrás. ¡No, no, no! No te pongas en... No, por detrás. ¿Aquí? Sí, hombre, ¿qué quieres? Que te empale. No, es por detrás hay una palanca. No, es una palanca. Ingeniero, don Ingeniero. ¡Active la palanca! Mover palanca. Mover palanca. ¿Y qué ocurre? Que se para el mecanismo. Y ahora puedes cogerte los objetos que había ahí. Ah, vale. Que estoy en el camino, pero por otro lado. Eso es. Oh... Y aún así no se puede hacer por la pared. Anillo, rata, no sé qué. Y creo que rodando se puede hacer, pero... Fácil que mueras. O si tienes mucha vida, o... Vale. Piedra posee menos. Vale. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí... Te voy a contar ya la última troleada de esta zona, para que no estemos mucho tiempo. Y es la siguiente. Si sigues por estas escaleras para parar. Si sigues por estas escaleras llegas a una iglesia, que es donde está el boss. Pero... Ese boss resucita... Si no matas a un tío que está por aquí a la derecha. Correcto. Te gusta, ¿eh? Te gusta esta prisión, ¿eh? Está... Está muy bien, ¿eh? A mí me gusta más que la del Dark Souls 3. ¿Tú qué opinas? Está bien. Eran un poco petardos, porque te comían la vida en el Dark Souls 3. Pero era... Era menos laberíntica que esta, ¿no? No, era más cortita. Eso sí. Eso es algo que era más cortita. Sí, tira, tira todo el reto, ¿no? No, no se puede subir más, así que... Básicamente... Sí, esta está muy bien pensada. Lo que es... Es también como más real, ¿no? La estructura que tiene, una estructura gigantesca, con muchísimas celdas. Que esas celdas luego las abres, y te salen los prisioneros y te atacan. Y te tocan los huevos cada vez que mueres. Hijos de puta. Pero sí, sí, curiosa. Y si sabes el camino, ya has visto que tampoco es para dónde. Pero si no... Y hay una iglesia en la prisión. Sí, la prisión es penanza. Entonces, aquí a la izquierda está la arena del boss, si miras, por la ventana. Ajá, ahí es. Esa catedral, que siempre aparece en los juegos de Frost of War. Y habla con este sujeto tan majo. Y tienes una llave. Habla con este... Llave especial. Y habla con él, a ver qué. ¿Qué? ¿Qué quieres? Es un... Que tío mal majo, ¿no? Sí. Pues resulta que... Que está haciendo un hechizo, eso que le ves, es un hechizo que resucita al boss. Y le hace inmortal. Pero no es necesario matarle, ¿no? No, es que hay que matarle, por eso te he dicho que vengas hasta aquí. ¿Te hay que matar ahora? Sí, para avanzar, sí. Está bien, ¿eh? Está bien. Una vuelta de rosca. Está bien. No, pero el juego se ve que está muy, muy currado. Sí, es una pasada. ¿Cuánto tardas en pasártelo? Muchas horas. Muchas horas. No sé si por ahí te podías tirar. Mira por ahí, a ver si te podías tirar. Le das unas escaleritas, que le das una patadita y... Mmm... ¡Ahhh! ¡Qué tensión! ¡Tensión! ¡Tensión! ¡Tención! ¡Dolor de barriga! ¡Uf! Ya ha girado suave. Loto de la viuda. Y... Hay abajo algo, ¿no? Algo me está disparando basura. ¡Abajo hay alguien que te está esperando! O te están disparando. Sí. ¿Y aquí para saltar? Para... No, bueno. No vas a morir, pero bueno. Quizás te quitan vida. No te han quitado nada de vida. ¡Hombre! ¡Combate! Un duelo de un... De una invasora. Con un puñal. Ahí, muy bien. La táctica de pulsar R1. Bueno, la has desequilibrado. ¡Qué leches! La has desequilibrado. Has usado ahí... Toma. ¡Joder! Tácticas avanzadas del Demon's Souls. No se curará, ¿no? Porque si no... No, no se cura, no se cura. No se cura, no se cura. Pero tienen vida, ¿eh? Toma. Un combate variado. Es un combate estratégico. ¿Y ahora de qué? ¿Quién es esta pecarada? Pues una... Un espíritu invasor que hay. Que tienen bastante vida, ¿eh? Apestado, tú. Tan apestado. Eso es envenenado, ¿no? Eso es que te quitan vida. Cúrate por tu vida. Que no quiero volver a tener que llegar hasta aquí. Si cambias de hierba, pues casi que mejor. Esta está bien, ¿no? Tan apestado, amigo. ¿Y cómo quito la peste ese, eh? Pues nada, los han tirado un pedo y te tienes que olfatear toda la ventosidad. O sea, ¿y cuándo me dejas de quitar vida? Lo tienes para curarlo. Con los lotos te curas. Y al cabo de un rato se te quitará. Pesado. ¿Pero qué pasa? Pasa de ella. Mátala. Luego, como te maten... Vamos a tener que... Que pasas, igualmente. Entra en el boss. No, vale, vale. Joder. Pero derrótala por tu honor. Tati... No, no, no. Tati da una bufa. Derrótala, derrótala. No me seas... Cabut. Sé un hombre. ¿Cómo que se quita aquí la hierba luna llena, piedra firadora de Ed? Pues con loto de la viuda o pitos y flotas. Busca en tu inventario. Ahí. Te voy a matar por hacerte caso. Cúrate, cúrate. Y mátala y luego te curas. Si le quedaban dos golpes. Cojones. Dos golpes. Mira que cabronaja. Ahí te metiste un error. Dos golpes, decías. Cúrate, cúrate. Que lo de apestado tampoco te quita tanta vida. Si te va a limpiar el forro. Oye. Joder. Vaya duelo. Vaya duelo. Que estamos viviendo aquí. Emociona raudales. Jajaja. Uno que quiere huir del combate. Pero joder. ¿Para qué estás grabando aquí un vídeo del Demonson? Bien. La ha matado por fin. ¿Puedo ponerme? Sí. A ver. Déjame que lo busque. ¡Solucionalo! Y te quedan poquísimas curaciones. No. Era de la peste, ¿no? Haremos un trial boss. La vida. Casi muero buscando el objeto. Menos mal que lo quitaba. Ya lo hemos curado, ¿vale? Entonces aquí, siendo un boss, yo creo que te mereces para el primer intento esto. Una piedra de ojos efímeros que cuando te la tomas te da toda la vida. Ha resucitado y te da toda la vida. ¿Por qué no coges lo que ha dejado ese? ¿Que ha dejado? Ah, que ha dejado algo. Dos piedras de ojos efímeros. Así que vas a tener ahí para curarte. Vale. Y creo que andas un poco chungo de material de curación, ¿no? No sé, Power. No sé. Se ha complicado mucho esta... Te quedan pocos materiales de curación, así que... Espero que no mueras esta vez. Te quedan tres de material de curación y si no te vas a tener que curar con tus... Con los milagros. Vale. Pero con los milagros... Bueno, amigos. Boss de la zona. Y ya acaba esta tortura. Tortura de gameplay. Zona perturbadora. Veamos que ocurre aquí. En esta iglesia. No tenemos que pasarlo a la primera. Tenemos que pasarlo a la primera porque si no... No hay más. No hay materiales de curación. No hay paciencia. Ninguna. A ver. A From Software le gustan las catedrales y estas movidas. Ídolo de los necios, tú. ¿Dónde pones lo de que es de los necios? Ahora es la decisión de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Puedo convocar aquí a alguien? No, no, no. Ah, hay que poner otra vez. No sé qué leches. Tengo que volver a... Dale, caña. Pues la has quitado un huevo, eh. Si, ¿tú crees? Ahora no le estoy quitando nada. Por lo tanto... Es una imagen. Increíble. Cúrate y atento al suelo que hacen unas marcas. Tengo que tener que meter en la parte trasera de la iglesia a tomarme una hierbita. Sí, ahí puedes... Incluso puedes curarte con el talismán cuando estés... oigo una música y de piano tensión tensión máxima bueno, he quitado algo si algo, si jajajaja a la marca del suelo bueno amigos un tercio de vida pues aquí estamos esperemos no morir si tu no te cures wow corre por tu vida es un poquito pesado si, combate estratégico donde los haya ahí, ahí ese le quitas ese le quitas solo falta que le dé algo bueno, se ha ganado un poco de tiempo vale este nada ya, vale, ahora lo he visto pone muchos símbolos bueno, este es divertido si, si si sobrevivimos estará divertido si no, será menos divertido amigo vale, este tampoco por curiosidad, ahora por si me matas se me da igual tú te matas, te cargas las imágenes no, hay que ir a lo que estás haciendo, está bien o sea, lo que estás haciendo es la estrategia correcta vale a ver, curate curate y luego equipate el talismán el escudo no lo estás usando para nada a ver, si te pones esto y luego pulsas perdonar eh ahora si pulsas ese botón te curarías y ahora, ya que no tienes piedras de curación te ponen las especias que te va a dar el mana vale, pero ahora como cambio el escudo pero si no lo estás usando para nada el escudo vale o sea, con cubotón me curo con este si, vale ha seguido salir y se ha quedado ahí petrificado creo que era el que tenías al lado, no? yo creo que es este no era ese, era el que tenías al lado va a haber que cortar el kimpli para que sea un poco más dinámico que ha pasado ahora curate por ejemplo curate que tienen con este con el es lento curarse eh bueno no no, ya veo ya ahí va y cuidado cuando te paraizan porque ahora te cosen a magias mmm puede ser el que tira las magias gordas puede ser eh no me acuerdo si, es el que tira las magias gordas si te fijas de donde vienen las magias gordas ya está curate por si acaso bueno, no te puedes si quieres AMIGOS a la primera victoria a mi me mato varias veces eh pues nada amigos pues ya nos hemos pasado esta zona del demon souls una de las más difíciles del juego enhorabuena brusil gracias a todos y nada, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y que me digáis en comentarios que os ha parecido la verdad es que es una zona muy difícil sobre todo si la juegas eh solo y si es de las primeras veces que juegas este juego un saludo y hasta luego hasta luego